Mi pobreza fue el delito de perderte yo en la vida La ambición de haber dinero de mi lado te arrancó Ya vendrá el casual momento de mirarte arrepentida Con la esperanza perdida, sin dinero y sin amor Tampoco lo digas que tú me has dejado Porque yo no supe pagarte el amor Te di mi dinero, mi amor y mi vida Y así me pagaste con una traición Cuando estoy borracho De ti me recuerdo Y de eso es culpable el maldito licor Que trae a mi mente los seres amados Y siempre borracho Maldigo tu amor No creas ingrata Que yo he de rogarte Mujeres encuentro Al paso que doy Pues sigue tu vida Buscando fortuna Yo sigo la mía Con un fiel amor